Wilmer, el DJ Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Pero que mala suerte saber Que ella es señora casada Pero que mala suerte saber Que ella es señora casada Vivo solo pensando Que ella ya tiene dueño Pero la sigo amando Porque siempre la sueño Supo al saber que nunca podré Quiero creer que si la amaré Supo al saber que nunca podré Quiero creer que si la amaré Si tu casa fuera a carecer Que tu fueras mi casa Si tu casa fuera a carecer Que tu fueras mi carcerera Si tu casa fuera a carecer Que tu fueras mi carcerera Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida Que tu casa no saliera Cuando me encuentro en la calle Hago yo la vista al suelo Hago yo la vista al suelo Beso la tierra que pisa Y con esto me consuelo Beso la tierra que pisa Y con esto me consuelo Tengo una chica linda Tengo una chica linda La que me hace parecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su piel Yo tengo una chica linda La que me hace parecer Cuando diera en esta vida Por ser el dueño de su piel Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Que bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Y hace que sufra mi corazón Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito Que crezca bonito Como bello Como bello Como bello Como bello Como bello No me dejes de querer No me dejes de querer No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito Como bello Y mojando nuestro nombre Juan brinda del alma Como un corazón Que culpa tengo de amarte así Que culpa tengo de amarte así Que culpa tengo de amarte así Y despeciado de tu querer Y da de mi alma No te, ni haces Con tu desprecio Rinda mujer Y da de mi alma No te, ni haces Con tu desprecio Rinda mujer Llorando sangre Yo viviré Llorando sangre Yo viviré Porque yo siempre recordaré Que desde que haces a mi querer Con tus herencia Con tus herencia Y todo lo ves A ti le pagas Llorando sangre A mi cariño Que te ofrende A ti le pagas Llorando sangre A mi cariño Que te ofrende Mi lindo cholito Mi amor Y viviré Ahora Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador Y de alegremente Y de alegremente Como un ruiseño Encontra que mi dueño De mi amor A quien he confiado Todo mi querer Ya no estás Ahora amenzulosa De mi corazón Sucede en tus labios Podrán mitigar En el luna noche De que lo oculto Serás mi alegría Serás mi placer Porque con el tiempo Tu esposa he de ser